¿Qué es el plan de escenar de cultura? Esto es un proceso que no construimos únicamente desde el Consejo de Cultura, es un proceso de concertación con las comunidades, con los creadores, con los gestores culturales, con la institucionalidad en todo el país, desde las regiones. En fin, es un proceso de muchísima participación en el cual se refleja el país que somos y creemos que este plan va a contribuir mucho en el fortalecimiento de la cultura colombiana. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.